Hace más de 35 años que José Antonio Roca hizo uno de los fichajes más importantes de su carrera. No fue un futbolista estrella, fue el amuleto americanista Arturo González. Arturito era un joven que literalmente se brincó la barda para ver entrenar de cerca a sus ídolos. Era tanta su vitalidad que Roca pidió que contrataran a ese muchacho como utilero. Aunque su destino era luchar contra todos sus problemas físicos, su corazón y la pasión en su labor diaria fue tan grande como la historia de grandeza del Club América. Grandes estrellas locales e internacionales reconocían en él su esfuerzo y dedicación. En la Copa Mundial 1986, Diego Armando Maradona le regaló su camiseta. Arturito ha sido testigo de campeonatos, clásicos y hasta de un maracanazo en Copa Libertadores. Todo un amuleto de nuestras águilas. En general, todos lo estimaban y festejaban los triunfos con Gamboita, como también se le conocía. Hace un par de años se retiró de las canchas, lo operaron de las cervicales, pero para este centenario regresó a visitar a la que fue su casa por más de 35 años, para así destapar la felicidad en Copa. ¡Hanam de acuerdo, guay! ¡Hanamos! Y lo company saw bandolos. En el miradero fueronramados. Gracias, chicos. ¡Hanamos! 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 ¡Gol! Toda la historia de la América se está resumida con el Arturito, con el buen Arturito. Te queremos mucho mi Artur, te queremos que no tengas vida. Me dio gusto verte nuevamente. ¿Ya mi vida? ¿Quién te tomó? Yo me caí. ¿Cómo estás Arturito? Bien. ¿Todo bien o qué? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Me da gusto verte. Uno de los homenajes que queremos hacer no solamente a los exjugadores, sino al personal que ha dejado parte importante de su vida aquí en el Club América. Arturito siempre estuvo con América en las buenas y en las malas. Hasta hoy es un ejemplo de superación y motivación hacia la vida. Arturito siempre será parte de esta historia de grandeza. Música Música